¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MicoLC y estamos aquí en la quinta parte de The Guest, de este juego español que consiste en nada más y nada menos que puzles, puzles, puzles y más puzles, puzles! Bueno, vamos a abrir esta puerta, vamos a pasar de esto un poco y vamos a usar este capítulo un poco de exploración, ¿no? Esa música espero que no tenga copyright, creo que la música clásica no tiene copyright, pero bueno No tengo una tarjeta de identificación, no puedo usarla, vale Bueno, vamos a leer Departamento de Supervisión, dirigida al supervisor tal cuya actual posición de trabajo en la oficina de Supervisión 297, por favor Prepara habitación para el sujeto antes de su despertar en el día seleccionado, encontrarás una película de orientación con más instrucciones Permanezca en su oficina de supervisión mientras el sujeto progresa, apunte todas sus acciones, dispondrá de una sección de incidentes por si acaso ocurre algo fuera de lo normal Vale, cuando tenga todo bajo control, escriba una nota de prensa falsa sobre la desaparición del sujeto para borrar sus datos de los registros Una vez haya terminado, recoja sus papeles y deposítelos en el contenedor justo a la salida del área de supervisión Ah, vale, creo que me quieren eliminar, ¿no? O algo así Vale, a ver, ¿qué pone? Departamento de Supervisión 503, incidente 1 Ah, una exclamación El sujeto encontró un documento de supervisión clasificada, el cual contiene el código de teléfono 01138, al que llamamos Llamó y el procedimiento de emergencia fue activado y fue suministrado con una nueva dosis de amidal Consumió las pastillas y sufrió una sobredosis Se desmayó minutos más tarde, el sujeto se despertó y cogió el daedrón El daedrón, que supongo que será el polígono ese que cogimos, ¿no? De tantos lados Parece que no lo vio antes Todo vuelve a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada Vale ¿Es la tarjeta de esa? Vale, la cogemos Vale Departamento de Supervisión 503, incidente 1, sujeto Día elegido por el procesamiento, 25 del 10 del 86 de despertar Vale, coge herramientas abiertas correctamente y pongo encontrado Abre la puerta al baño Vale, esto es todo de los pasos que seguir, ¿no? Llama 48151 y pongo activado el daedrón Correctamente y completado Introduce distopia Y encuentra la manivela de la caja de música Completado correctamente y en pará no se lo voy a abrir la última puerta Enciéndela ¿Un? ¿Uno? No sé qué quiere decir eso Bueno Me va a quitar esto, que me está No sé qué prefiero, ¿eh? Prefiero esta música, sinceramente Esto no puedo coger Un lápiz Vale, va Me lo quedo Y esto No son mías No debería tomármelas A mí tal Jeje Esto es lo que Tomó el hombre Vale Pues vamos a meter esto aquí No tengo una tarjeta Sí que la tienes Cojones Usar A ver Enter your password Eh... Recuerdo una nota que ponía 503 Vamos a probar Ah, vale Por aquí 505 Vale, me parece que no es Eh... ¿Qué otros tres números? 297 297 297 Vale, 297 tampoco Que es la habitación, ¿no? El número de habitación Pregunto que ¿Qué me estarán...? Esto es... Me parece Todo menos Un... Una habitación De... De lo que es Eh... Joder, qué misterio, tío Se lo debería encenderlo De alguna forma Pero bueno No hay nada por aquí interesante ¡Oh! ¿Esto por qué no había dicho antes? ¿Esto qué es? Bueno, lo guardamos Vale Creo que con esto Puede encender esto O sea, con el encendedor Es un encendedor, ¿no? Hay que un encendedor Combinamos con el mechero Quizá Vale Y tenemos un mechero Que enciende Muy bien Vamos a dejarlo ¡Wow! ¡Wow! Eh... Un reloj Espera El... El tiempo no avanza Por mucho que... Que el... El péndulo esté en movimiento Y recuerdo que la habitación A423 ¿Puede ser... Ser la clave esa? ¡Wow! ¡Wow! Esto es lo del baño Vale Vamos a guardarlo Debería encender este candil Vamos a encenderlo ¿Por qué no? Vale Pues ya tenemos iluminación Por esta zona Vale Eh... Vamos a seleccionarnos Que es 423 A ver si algo ha cambiado No, no ha cambiado nada, ¿no? Todo sigue igual 423 En todos los relojes Marca lo mismo Ahora que me estoy dando cuenta A ver, a verte Por favor No te cierres ¿Había otro reloj por aquí? No O sí Va a apagar esta tele Que mientras toca Hay cosas que, por ejemplo Lo he cogido Y no entiendo Como el posavasos ¿Para qué me sirve el posavasos? Pues no tengo ni puta idea Pero bueno Vale Me está guardando el checkpoint Eso es Aceptar ¿Eh? Apretar ahí No pasa nada Vale Vamos a poner 423 Es que La música Sala de suspenso No me gusta Una mierda 423 A ver 4 Aquí el 3 Eh, eh Oh, yeah Está con Un interrogante Esto O sea Me estaban espiando ¿No? Y esto Porque hice las rendijas Hasta en el baño Tío Espera Voy a Un segundo ¿Vale? Dejo de grabar A ver si consigo quitar eso Que sale ahí en la esquina Superior derecha Un segundito Vale, sí Ya estamos por aquí Y básicamente Creo que tengo que activar Otra vez el código ¿Vale? He cargado otra vez Los datos Nada más Porque es que se había quedado Como pillado Vale, pues ya sabemos La clave 423 423 423 Enter Vale Y se activa esto Perfecto Eh No puedo apretar Nada Pues nada Vamos a Vamos a Un segundo Estoy pensando Espérate, espérate Antes que nada Que bien una máquina Escribir ¿No? ¿Vas a poner Distopia? No pasa nada ¿No? Y falta la R QWERTY El teclado QWERTY Y falta la R Mmm Mmm Es por algo Vale Puede que tengan algo Que ver con las revistas Vamos a ver Eh Las revistas A ver Mirar C T O R Vale C T O Voy a apuntarlo Por un papel A ver si encuentro un papel Por aquí Vale, aquí En el móvil mismo C T O R Parece ser que estén En En orden De acuerdo En orden de De como lo leemos Vale, un segundo C T O R Vale Vamos a ver La otra revista Era esta No No, no, no Por Dios Espérate que me estoy volviendo loco Eh, mirar Eh, sí, era esta E F A EFA A Vale EFA CTOR EFA CTOR EFA CTOR Vale, me falta otra revista Que no sé dónde la tengo ahora mismo Aquí Vale B E N B E N Vale CTOR EFA BN ¿Puede ser una palabra? A ver TOR Ben No Ben Benefactor 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 Vale Benefactor Pero claro Me falta la R Mmm Puede que sea Benefactor Vale Entonces Este puzzle de momento No podemos hacerlo Las coordenadas de aquellas Tampoco Porque no tenemos nada Que nos indique Pues Eh A dónde tenemos que ir Otra vez se ha quedado pillado Lo de mover ahí arriba Pues lo dejamos No pasa nada No entiendo por qué se queda pillado Pero bueno Pues vamos al baño Y Vamos a ver si nos aclaramos Con Que no hay luz Ah Vale Me estaban espiando De aquí, ¿no? De esto Si os dais cuenta Ahí hay una cámara Y nos estaban enfocando Vale Bien A ver Ah, y no lo he cogido Qué listo soy Bien Soy muy listo Y el tío va tan rápido Pues se lo he cogido Puede ser que lo haya cogido Y no No me haya ni enterado En fin Cryptex Y a veces parezco Medio tonto O tirando a tonto Profundo A ver Cryptex Ayúdame a A desenvolver Desenvolupar Desarrollar Este Fuera esto Vale Esto fuera Vale Cryptex Vamos a ver Qué Qué sentido Le podemos sacar a esto Mirar Vale Vamos a ponerlo así Vale Vemos Seis símbolos Seis símbolos De la oreja Lo vemos ahí arriba Vale Los de abajo Los símbolos de abajo Están en la parte de arriba Si os dais cuenta Ahí Y los símbolos Del cryptex De arriba Están a la A la izquierda Tenemos que dejarlos Encendidos Como si fueran Coordenadas Esa es mi pregunta Vale 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 Creo que lo tengo Vale Vamos a Vamos a empezar A darle caña A esto Vale Oreja Oreja El triángulo Y vale Sería el triángulo Que es el primero Y el último Primero y el último Primero y el último Vale O sea Este con este Y este con aquel O sea Tenemos que dejar activos Estos dos ¿Cómo? Pues vamos a bloquear Estos de aquí ¿No? Primero Porque estos han bloqueado Automáticamente Vale Pues parece ser Que se bloquean Porque Porque sí Vale Me parece que esto Me va a llevar Mucho más tiempo Del que yo pensaba Vale De la oreja No tenemos nada más O sea El símbolo primero El segundo Sería la C La C esta Que sería Con el Penúltimo símbolo De arriba Y no habría más Vale O sea Es decir Esta C Con este de aquí De acuerdo ¿Cómo hacemos esto? No Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a reiniciar Con la Z Se reiniciaba ¿No? Creo que era Con la Z Vale Este tenemos que dejarlo Encendido Bien Si bloqueamos Todos ya Vale Pues este lo dejamos Encendido Vale A ver ¿Cuáles serían Los siguientes? Así ya los tenemos Todos Vale Tenemos Del siguiente Sería el tercero Que sería El triángulo primero Y la que parece La raíz cuadrada Invertida No Perdón 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 La que es una T Con el palo doblado Que sería Otra vez El Penúltimo Vale O sea Primero Y el penúltimo Primero Y el penúltimo Bien Primero Y el penúltimo Y de la C A ver La C sería La T también Vale O sea Que de la C Tenemos la T De este Tenemos este Y este De este Tenemos este También Y este Vale Y del último Creo que tenemos La raíz cuadrada Ajá Vale Si hago X A ver Si hago una X Aquí Estoy jodiendo A este Que no me importa Porque este Es este De aquí Pero este Este sí que jode A este Vale No Vale A ver Así No estamos Si, si Estamos jodiendo Si Este era La raíz Que era esta De aquí Y ¿Y por qué no llega Hasta el final? ¿Os dais cuenta? El palo ¿Por qué no llega Que tiene alcance De De 3 A ver Buah Buah Vale Uff Vale Este era este Y este Este era la raíz cuadrada No Este era la raíz cuadrada Este de aquí Este era Joder No me acuerdo Macho Ajá Ajá Vale Este era T La C La T también Vale O sea Esta es La T Esta de aquí Vale O sea Que lo único Que no se usa Es este De aquí Pero claro Aquí estamos bloqueando Un montón Pero no bloqueamos Esenciales ¿No? Porque este Sí 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 Este sí que Este era Este Y este Y este Era Este me estoy liando Tío Voy a hacer un corte ¿Vale? Y voy a estar pensando un rato ¿Vale? Ahora volvemos Chicos Epa Vamos a ver Si me aclaro Ahora volvemos Bueno chicos Ya estamos aquí Llevo ya un buen rato Y Esto es lo máximo Que he llegado A A conseguir Eh Tenemos Como veis Este de aquí Que es la raíz cuadrada Este tenemos Este y este Que son los dos Que corresponden Eh A ver Me estoy liando ya Otra vez No hay que liarme Vale La C La C es la que me falla Esta C Porque No tendría que estar este aquí Pero claro ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo Lo consigo? A ver Es que no puedo No puedo El tío No puedo A ver Además Solo me he dejado Eh Apretar Los que están Encendidos Como veis Es Además Así Los pasos Que he hecho Antes Joder En serio Yo voy Ya un buen rato A ver Este Es el Que O sea Yo lo he hecho así Vale Lo tengo apuntado aquí Y esto es así En teoría Vamos a ver Vale No me he equivocado Espérate Disculpad Este sí Ahora sí Vale Este sería La raya Ahora sería Aquí la X Y hasta aquí Aquí es donde me he quedado Aquí el cuadrado Y aquí el cuadrado Pero en falta O sea Tendría que Inhabilitar Este de aquí Como le inhabilito Vale Si pongo esto así Oh Espera A ver A ver A ver A ver A ver Oh Sí 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 No me lo creo No me lo creo Oh Sí 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 Por favor Pensaba ya que iba a dejar el escobo Te lo juro Era Os lo juro que era algo Que comida de cabeza Por favor Inventario ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? Dios En serio Me duele mucho la cabeza Me duele muchísimo la cabeza De pensar Maldito Puzzle de mierda Tío Creo que es el puzzle O sea Sin contar En el The Witness Que es el juego De puzzles Por excelencia Sin contar ese juego Este puzzle Yo creo que era El más difícil Que he visto en mi vida ¿Vale? Dicho esto Vamos a A la máquina Vamos a poner la tecla Y Vamos a poner Benefactor ¿Vale? A ver si fuera Por curiosidad La clave Botón R Usar Sí Vale Serías Benefactor Pero Benefactor Es que es la única palabra Que me cuadra Porque Si pone Vale Vale Ha sonado algo Ha sonado algo ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Eh Vale Vale No sé por qué Mira Se quedan los controles Pues ahí Una carta de State Power Hierarchy Machinery Ponen todo lo mismo Vale Éxodo Llegada ¿Qué me estás contando? Tío Vas a poner las 423 Por poner algo ya Aceptar No Las 423 Vale Hay sol y luna Como vemos Norte y sur Norte y sur Este y oeste Ah Espérate 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 Puedo cambiar Con la Z Ah vale Se entre Vale vale Se entre las palancas Solo estas Buah Os lo juro No estoy para más puzzles Después de este Ya creo que tengo Resaca De inteligencia Y me duele hasta la cabeza Así que No sé si vamos a dejarlo por aquí Ha sido bastante intenso este Estamos descubriendo Que no estamos en un hotel Y esto no sé En qué sentido A ver Hay A 30 39 39 O sea Y por 10 Hay hasta 10 Y hasta 39 Eh No sé si se referirá A los meridianos Y No lo sé No lo sé Éxodo 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 Tiene que estar en algún sitio Bueno vamos a dejarlo por aquí Sí Definitivamente Eh Continuaremos Con el siguiente capítulo Veremos que tal va Eh A ver si consigo descifrar este Cuando me duela un poco menos la cabeza Que ya lo tomé dentro de un rato Vale Estoy un poco Eh mareado Me echaré unas partidas del counter Para despejarme Y luego volveré otra vez A grabar Eh De que esta A ver si lo hagamos Ya de una vez por todas Y nada chicos Espero que os esté gustando mucho este juego A mi me está encantando Y nada Si os gusta Like Favoritos Comentad Lo que os salga en lavo Y nada Nos vemos Un saludo Y hasta la próxima Si me ha gustado Si me ha gustado Gracias.